Cuando oigo sonar la caja, me voy y me voy, se me hace que todo tengo, la flor que me gusta la corto y me voy. Cantando esta vida, la me voy y me voy, con las coplas me mantengo, la flor que me gusta la corto y me voy. De las piedras nace el agua, me voy y me voy, de los árboles el viento, la flor que me gusta la corto y me voy. De mis pechonas en coplas, me voy y me voy, del corazón sentimiento, la flor que me gusta la corto y me voy. Yo vi de correr el viento, me voy y me voy, y entonces le pregunté, la flor que me gusta la corto y me voy. Donde estaba mi esperanza, me voy y me voy, y el viento vino y se fue, la flor que me gusta la corto y me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!